Eres tan pura Llegaste dulce a mi existencia Llena de encantos, llena de amor ¿Qué más te quise, linda pequeña Cuando me diste tu corazón? No nos sentimos aquella tarde El resbalivio de la palabra Y desde entonces por siempre arde La llama intensa de nuestras almas Llegaste dulce a mi existencia Llena de encantos, llena de amor ¿Qué más te quise, linda pequeña Cuando me diste tu corazón?